¿Sabían que El Laberinto del Fauno es la primer película de fantasía nominada a los Óscares en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa? Esta cinta recibió 22 minutos de aplausos en el Festival de Cannes. Yo los dejo con tres opciones de pelis para disfrutar en Cannes. En la primera opción, Secretos Peligrosos, narra la historia de la lucha que emprende una agente de la policía de Nebraska que acude a Bosnia tras la guerra en los Balcanes como observadora de las Naciones Unidas para denunciar ante la ONU a una multinacional que había encubierto varios casos de tráfico sexual. El guión está basado en la historia de Katrin Volkova, que viajó a Bosnia en el año de 1999 en calidad de miembro del Comité de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz. La segunda opción es Batman, The Dark Knight. El hombre murciélago regresa para continuar su guerra contra el crimen. Con la ayuda del teniente Jim Gordon, interpretado por Gary Oldman, y del fiscal de distrito Harvey Dent, interpretado por Aaron Eckhart, Batman, se propone destruir el crimen en Gotham City. Este singular equipo demuestra su eficacia, pero de repente aparece el Guasón, interpretado por el fallecido Heath Ledger, un nuevo criminal que desencadena el caos y tiene aterrada a toda la ciudad. Seguimos con Don Gato y su pandilla. Estos felinos se enfrentarán a un nuevo jefe de policía, quien no está nada contento con Matute y su pobre desempeño tratando de evitar las estafas de Don Gato. Lucas Buenrostro, el nuevo jefe de policía, tiene un sinfín de recursos tecnológicos y su verdadera intención es apoderarse de la ciudad, imponiendo sus leyes absurdas. Pondrá a prueba a Don Gato y a todos los miembros de su pandilla, así como al propio oficial Matute, en una película llena de aventura, acción y mucha diversión. Vamos a nuestra sección en el rodaje. Les tenemos preparada una película basada en una novela de fantasía épica, dirigida por Peter Jackson. Pongan atención en esta secuencia del Señor de los Anillos. El retorno del rey es la tercera película de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson. Trata sobre la última parte del viaje que emprendieron los nueve compañeros, la Comunidad del Anillo. Todo esto para salvar a la Tierra Media de la oscuridad. Frodo está herido en la mejilla izquierda y más adelante, la herida la tiene del lado derecho. ¿Ahora sí lo vieron? El retorno del rey tuvo un presupuesto de 94 millones de dólares y fue rodada del 11 de octubre del 99 al 22 de diciembre del 12. ¿Les gustó? Escriban sus comentarios a nuestro correo electrónico cinemás arroba kwtv.com.mx o visítenos en Facebook porque les traemos fotos, información y bloopers exclusivos para todos nuestros amigos. Gracias por estar con nosotros. Yo los espero la siguiente semana para acercarlos al mundo del séptimo arte. Soy Jessy Fernández. Hasta la próxima función. ¡Gracias! Gracias. Gracias.